Hola a todos, aquí Mixitron Hoy voy a empezar una nueva serie en español de Minecraft Como pueden ver, Minecraft está en español Lo instalé una modificación Así que lo tengo en español latino Ahí está la opción de español de España Pero yo lo descargué en español latino Voy a dejar un link en la descripción del video Para que ustedes muchachos puedan gozar de Minecraft en español Bueno, aquí como he empezado un mundo nuevo Voy a tener que buscar un poco de madera Lo cual, eso es lo que estoy haciendo Porque si esta es tu primera vez jugando Minecraft Te voy a aconsejar de que busques material lo más rápido posible Lo bueno es que al comenzar en cada mundo Seguramente aparece cerca de algún árbol o algo con el estilo Voy a agarrar un poco más de madera De hecho voy a crear de una vez con las tablas de madera Voy a crear una mesa de trabajo Y me voy a crear unos palos Y me voy a crear un hacha El hacha aunque sea de madera Es más rápido que golpearlo con la mano Imagínense ustedes que fueran Steve Si no lo saben, Steve es el personaje que sale en Minecraft Como... Como... Sin ninguna modificación Es el personaje principal Es el que tiene la camisa azul Que parece que se esta cayendo Él se llama Steve Ok Imagínense que fueran Steve Y lo primero que pasaría en... Y... Y... Y estuvieran en este mundo O sea, aparecieran en este mundo ¿Qué harían? ¿Qué fuera lo primero que harían? Se preguntarían ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? Se preguntarían ¿Cómo regreso? O dijeran Wow Esto es Minecraft Voy a disfrutar un poco Y después me voy a hacer todas esas preguntas Quiero que piensen acerca de eso Y... Me dejen la respuesta En un comentario A ver Que ustedes piensan La respuesta más creativa La voy a decir en el próximo video Así que... Apuñense No tienen tiempo que perder Voy a agarrar un poco de caña De... A... 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 Algo sonó Creo que fue un porquito Se dio un baño Ok Muchos porquitos Voy a Hacerme cargo de ellos De una manera muy civilizada Ven aquí porquitos Me dio Ven acá Ven acá ¡Muere! ¡Cruel de animal! ¡Acéptenme! Si no matáramos a los animales No tuviéramos mucho lugar De donde escoger para comer Voy a agarrar un poco de hongos también ¡Wow! ¡Qué cantidad de porquitos! Nunca había visto tantos porquitos Una manada de porquitos Ven Ven No corras No corras Tu destino está marcado Muy bien Déjenme bajar un poco el sonido Y un poquito más de puerco Nunca hacen mal ¿Verdad? Excepto por la grasa y todo eso Pero no importa Estos porquitos no van a causar que mi colesterol sur ¡Wow! Esta caña de azúcar Es mutante ¡Miren, miren el tamaño de eso! O sea ¡Qué increíble! Es cuatro bloques de alto La mayoría que he visto son de tres Esa era de cuatro Bueno, lo voy a tener que nombrar Mister ¿Qué digo? Señor Señor caña Me voy a aventurar un poco por aquí A ver Que me encuentro Si me encuentro algo Me estoy encontrando con un poco de lag Increíble Aquí ya se ve Interesante Trees Árboles Ovejas 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 Genial Esto me debería dar mínimo 20 a 35 Mínimo 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 Y ya que son dos juntos Imagínense Debería ser como Como mucho Pero no me voy a pasar Todo el tiempo Excavando Hay un hueco aquí Y no hay nada Guau 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 ¿Qué pasa? Vamos a matar a una vaca ¡Mata que la vaca! ¡Mata que la vaca! ¡Mmm! ¡Oh si! Así es como me llaman a mí Es la asesina vacas Tengo una vaca lechera No es una vaca Está muerta De la leche condensada Esta vaca no da leche Tolón, Tolón Tolón, Tolón Delicioso Y ahí va Mi espada Arena Mucha arena Bueno, no mucho Pero ustedes saben Inazotable Guau ¿Qué pasó aquí? Parece como si alguien Hubiera venido con dinamita Y hubiese pasado Un buen rato Guau Ya sabía que se iba a pasar Esto es muy poco recomendable Guau Un momento Déjeme Guau 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 Pacífico Normal Muy poco recomendable Que se vayan a explorar en una cueva Sin antorcha Sin antorcha Sin espada Con un bloque de arena en la mano Muy poco recomendable Pero bueno Así es ¿Cómo lo hacemos? Muy para ti también Estoy intentando buscar un lugar Bonito Bueno, bonito y barato Para mi casa Miren este salto olímpico Que voy a hacer ¿Listos? Uno Dos Salta Ahora estoy tratado No hay rollo No hay rollo Ya salí Ahora Sube Sube No Ahora baja Baja Ok Tal vez no voy a subir Veo un poco de carbón ahí Pero no tengo Una pica Voy a ver si Me logro crear una aquí Rápido Pico de madre Voy a agarrar un poco de carbón Tres De hecho No voy a necesitar más Que tres Y claro Siempre tengo que Uy Casi me caigo Casi me caigo Siempre tengo que regresar Por mi Mesa de trabajo Oh no Ya se está volviendo de noche Necesito un lugar Donde esconderme Y no tengo Lana Para crear una cama Voy a ir hacia donde Se está poniendo El sol A ver si me encontro algo Me encontré con hongos Lo cual ahora En este mismo instante No necesito Pero después Estoy muy seguro Que lo voy a necesitar Estoy muy Muy seguro Estoy extremadamente seguro Ah Esqueleto 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 Corre 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 Lobo 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 Solo Me Solo Corre 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 Cerca 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 Estuvo Cerca Puedo escuchar a la señorita allá arriba, ok, voy a crear, de hecho voy a agarrar un poco de esta piedra y voy a subir un poco, déjame ver si tengo tierra, muy bien, voy a subir dos bloques, ok, todavía me queda espacio, voy a poner mi mesa y voy a crear, voy a crear la perdición de ella, una espada de madera, oh, pero escucho más de dos cosas allá arriba, preparados, preparados, ¿dónde está? Ah, no, eso estuvo cerca, agarra, 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 agarra esto, agarra esto y corre, lo más rápido que puedas, no veo a nadie, déjame agarrar la tierra. Voy a necesitar, eso fue un poco aventurado.